Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Que nos cumplas feliz. Señor de los senderos, que diviértelo en beso. Viento, 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 viento. Viento, 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 viento. 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 Viento, viento. Viento, viento, viento. Viento, viento, viento. Viento, viento, viento. Viento, viento. Viento, viento. Viento, viento. Viento, viento.